pero ahora sí lo voy a grabar porque ahora sí se ve cuánto hay un grado bajo cero creo que se nota no no se nota esos trámites blancos es el pasto no es que esté blanco es helada linda hilada el costado de la ruta en algunos tramos se ve también y Lindo día, va a estar saliendo el sol Bueno, les quería mostrar Cómo se veía la helada He visto mucho más blanco Mucho más grande Helada mucho más grande Bueno, nos estamos viendo Que pasen bien, gracias por seguirme